Hay ocasiones, donde tenemos que dejar la máquina de lado, y ponernos a terminar nuestros proyectos de costura a mano. Es por eso, que hoy compartimos 3 de nuestros trucos favoritos para coser a mano. En primer lugar, tenemos un truco para cuando tenemos que enhebrar una aguja, especialmente cuando es muy pequeña, y no podemos lograr enhebrarla incluso luego de humedecer la punta del hilo. Para este truco, vamos a necesitar fijador para cabello. Tomamos el extremo del hilo, y lo rociamos. Con los dedos estiramos la punta y esperamos a que seque. Esto hace que el hilo se endurezca, y retraiga las fibras sueltas, facilitando pasar el hilo por el pequeño ojo de la aguja, por más estrecho que sea. El segundo truco, es para evitar dejar nudos, y colas de hilo. Por lo general, una de las cosas que aprendemos de chicos, cuando nos toca usar hilo y aguja, es hacer un nudo en los extremos de los hilos, para asegurar la costura. Esto, como resultado, deja una cola de hilo y un nudo, que si bien, cumple con la función de asegurar la costura, estéticamente no queda muy bonito. Para este truco, vamos a enhebrar la aguja de manera diferente. Vamos a tomar la cantidad de hilo necesitada. Luego juntamos ambos extremos, y pasamos ambos por el ojo de la aguja, 5 o 10 centímetros para poder trabajar. En este caso utilizo un enhebrador para hacerlo más rápido, pero pueden usar el truco anterior, pasando los extremos en forma individual. Una vez enhebrada, realizamos la primer puntada, sin importar si comenzamos por el revés o derecho de la tela. Dejamos una cola de 5 centímetros. Luego volvemos a donde comenzamos, haciendo una puntada a milímetros de la puntada inicial, y pasamos la aguja por la lazada de la cola. Jalamos y listo. Tenemos la primer puntada sin dejar cola, y totalmente asegurada. Y el tercer truco, es para evitar que se nos enrede, o atasque el hilo mientras cosemos. El hilo está formado por millones de fibras torsadas, lo que hace que por su propia fuerza, el hilo se torsa por sí mismo mientras se cose, provocando enredos y nudos. A su vez, si miran con atención, notarán las fibras sueltas a lo largo del hilo, que al rozar entre sí provocan los ataques. Los que tengan más experiencia, seguramente saben y conocen los beneficios de encerar en hilo con cera de abejas. Esto no solo hace que el hilo se deslice muy bien en la tela, sino que además, lo acondiciona y fortalece. Ahora, si no consiguen cera de abejas, pueden utilizar cualquier bálsamo para labios neutro. Tomamos el extremo del hilo, y lo ponemos sobre el bálsamo presionando con un dedo. Con la otra mano, jalamos el hilo haciendo que se impregne del bálsamo o cera. Cortamos cuando tengamos la cantidad necesaria, y volvemos a repetir el proceso una vez más. Por último, solo falta asentarlo. Para ello, tomamos una servilleta de papel, la doblamos, ponemos dentro el hilo, y presionamos con la plancha caliente. Listo. Ya podemos coser sin miedo a que se nos enrede o atasque. Para más información, pueden visitar nuestra página web, o blog. Si les gustó este video, y les gustaría conocer más trucos que facilitan la costura, denle manito arriba, y compartan con sus amigos. No se olviden de suscribirse al canal para estar atentos, porque, nuestro próximo video incluirá un sorteo. ¡Suscríbete al canal!